Muy buenos días. En el día de la fecha 12 de septiembre del corriente año, el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la 13ª Circunscripción Judicial de Cordillera se encuentran presentes para este acto la doctora Estela Maris Zárate, la doctora Carmen Mendoza y la abogada Julia Almada, ante mí la secretaria autorizante, abogada Solenia Aguirre, a fin de realizar el sorteo para determinar al magistrado preopinante y el número se establece de la siguiente manera. El número 1 le corresponde a la doctora Estela Maris Zárate González, el número 2 a la doctora Carmen Mendoza y el número 3 a la doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Acto seguido, se realiza el sorteo de autos para sentencia. El primer expediente es el número 392 del año 2022 y está gratulado. Hugo Arnaldo del Valle Cardoso contra el Ministerio Público sobre inscripción de título en los registros públicos. Le corresponde como primer opinante al número 2 a la doctora Carmen Mendoza. Siguiente expediente es el número 164 del año 2022, Ramona Allende López contra Javier Villalba Gómez y otros, sobre indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Le corresponde como primer opinante al número 3 a la doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente es el número 345 del año 2022, María Liz Ojeda Insfrán contra Guapo y del Monte S.A. sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. Le corresponde como primer opinante al número 1 a la doctora Estela Maris Zárate. A continuación, realizaremos el sorteo de autos interlocutorio. El expediente es el número 442 del año 2021, Ricardo Rodas Miret contra Doña Peggy S.A. sobre despido injustificado y cobro de guaraníes. Le corresponde como primer opinante al número 1 a la doctora Estela Maris Zárate. Siguiente expediente es el número 4719 del año 2016, Petrona Inés de Olinda Ramos de Bicho contra Asociación Cristiana de Jóvenes sobre interdicto de retener la posesión. Le corresponde como primer opinante a la señora magistrada doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente es el número 97 del año 2022, Gervasia Benítez de Villalba y otros contra Antolina Leesme de Benítez y otros sobre reivindicación de inmuebles. Le corresponde como primer opinante al número 2 a la doctora Carmen Mendoza. Siguiente expediente es el número 4580 del año 2016, Pedro Regalado Rodríguez sobre sucesión. Le corresponde como primer opinante a la señora doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente es el número 2631 del año 2018, Rosalba Quiñones Sandoval sobre sucesión. Le corresponde como primer opinante al número 1 a la doctora Estela Maris Zárate. Siguiente expediente es el número 310 del año 2020, Graciela Concepción Cardoso de González contra Celia Ramona Pereira sobre exclusión de heredero. Le corresponde como primer opinante al número 2 a la señora magistrada doctora Carmen Mendoza. Siguiente expediente es regulación honorario profesional del abogado Abel Gustavo Ramírez Colmán en el expediente Emiglio Martínez del Valle contra Fabián Alberto Saldívar Ojeda y Carlos Alberto Ojeda Saldívar sobre indemnización de daños y perjuicios. Le corresponde como primer opinante al número 1 a la doctora Estela Maris Zárate. Siguiente es regulación honorario profesional del abogado Marco Cardoso en el expediente Teodora Britos de Rolón contra Luis Rolón sobre disolución de la comunidad conyugal. Le corresponde como primer opinante al número 2 a la doctora Carmen Mendoza. Siguiente es regulación honorario profesional del abogado Hermes Rubén Pérez Méndez en el expediente Amada Lucila Martí Viuda de Monín contra Ángel Fidel Balbuena Morales sobre interdicto de obra nueva. Le corresponde como primer opinante al número 3 a la doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente es el número 8.064 del año 2014. Ana María Torres contra Walter Vidal Moray sobre usucapión. En este expediente la doctora Carmen Mendoza se inhibe conforme al artículo 20, inciso F, por haber intervenido en la instancia inferior. Integra la doctora Rosa Yambay. Le corresponde como primer opinante al número 1 a la doctora Estela Maris Zárate. Siguiente expediente es el número 28 del año 2010. Marcelina Antonia Jara, viuda de Brindam, contra Didier Henry Pérez sobre reconocimiento de matrimonio aparente. En este la doctora se inhibe la doctora Carmen Mendoza conforme al artículo 24 e integra al doctor Víctor Fretes. Le corresponde como primer opinante al número 3 a la doctora Jovita Rojas de Bortoleto. Siguiente expediente es el número 152 del año 2021. Didier Henry Pérez sobre sucesión se inhibe la doctora Mendoza conforme al artículo 24 e integra a Víctor Fretes y le corresponde como primer opinante al número 2 al doctor Víctor Fretes. De esta manera damos por terminado el acto del sorteo. Muchas gracias.